Nos cargamos a Penking, si recordáis, y nos hicimos la torre del sindicato Reign Y quizá lo próximo se irá por Melpaca, bueno, Melpaca no, Kimpaca Que es un boss, nuevo boss Así que vamos a dar una vuelta por allí, ¿llevo bien de bolitas? Sí, me sirve para defenderme Vamos a dar una vueltecilla por allí, a ver si encontramos cosas Y de paso luchamos contra las Melpacas Llevamos al penguino, este gigante Míralo, ahí lo llevo, bueno, gigante, no es tan grande ¿Eso qué es? ¿Un hueviño? Sí, vamos a pillarlo, ¿qué huevo es este? Huevo rugoso Bueno, pues ya que está ahí, mira, otra bolita Y ve tú mi, cremix, me falta un cremix Pues espérate, que me voy a... ¡Ay, mira, Bixi! No lo tengo registrado, ahora mismo voy a por él Vamos a pillar a cremix, que nos falta uno Y tenemos plus de experiencia Ven aquí, ven Lo pilla Tienes que pillarlo, ¿no? ¡Hala, ha pillado! ¡Hala, plus de experiencia! Y ahora tú ¡Hala, ha capturado! Le he metido un ballestazo ¡Hostia, mira! ¡Mamores! Están peleando, ahora voy para allá Espérate Ídol de la Isla Palapago No te metas con Bixi Y no me ha dado tiempo a leer Porque son demasiadas cosas al final A ver, a ver Que se pegan los mamuts Si puedo pillar uno y lo registro Pues tú, fíjate Voy a ponerme la mega esfera A ver No creo que pueda pillar a este No lo creo Lo dudo infinito Pero vamos a dejar los que se peguen Así, así ¡Dios! Vamos, pegados, pegados A ver, le voy a lanzar una a este 2% Ni de fucking coña ¡Ojo! ¡Uy! Si le da otro golpe Lo vuelvo a intentar O le pego y un ballestazo ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Ahora! Tomar por culo ¡Várgame Dios! Bueno No pasa nada, hombre Carne de mamorés Bueno Para hacer unos platitos ¡Madre mía! ¡Qué grande eres, bicho! Es que es nivel 35, tío Soy un bestia He visto algo por aquí Aparte de un... ¡Cremis! ¡Anda! El fuac Este no lo tengo A por él Toma ¡No! ¡Esa no quería tirarte! ¡Me cago en sus putos muertos! Bueno Forma olas con el agua Que él mismo libera Cuando tiene prisa Se traslada haciendo surf A menudo se embala De tal manera Que muere al chocarse Contra un muro Ah, qué bien Mira este Podría pillarlo Pero... ¡Mira todos los vixis! Con estos puedes hacer Una granja de... ¡Oh! Una granja de esferas ¡Mira quién paca! ¿Qué hago? ¡Le meto! ¡Me atacarán! ¡Sus amigas! Joder Es nivel 7, tío Y no veas cómo revienta, eh Hola Kimpaka ¿Qué tal? ¡Adiós! No, 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 no Espera Vaya, hostia Oh, la he matado No quería matarla Vaya Uh, Kimpaka Flipao A ver Ayúdame He subido de level Sí, he subido de level Bueno Vamos, ayúdame Pelea Pelien, pelien Uf Vamos, vamos Es lenta, es lenta Por suerte Es lenta Lenta o lento No sé si es macho o hembra Joder, recarga, hombre No le hace mucho daño, eh Vaya Terrible Buah Terrible dispariño, eh A ver, a ver Déjala, déjala Recarga, recarga Bueno, poco a poco Ya morirá ¡Hostias! Mierda Qué disparo más malo Buah Y es de tipo normal Yo me creía que era de tipo fuego Pero, tío Poco a poco Poco a poco Le vamos bajando la salud No hay prisa Vaya A ver ¿Quién paca? ¡Oh! Como salta el grandullón, eh Toma ¡Hola! Ha reventado Ha acabado reventado el pobre ¡No! ¡Hostias! Me ha hecho de escudo Uy Recarga, recarga ¡Quieta, quieta! ¿Vale? Espérate Saca este A ver este ¿Qué le hace? No sé si le hace más daño O no No lo sé Sí, parece que sí Uf Y ahora tengo que comprar Clechitas ¿Vale? Poco a poco Le vamos bajando la salud ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Joder! Es que siendo de tipo normal No sé contra qué es débil La verdad ¡Uf! ¡Epa! ¡Ah! ¡Qué esquivadinha me ha hecho! ¡Ah! ¡Qué tiro más malo, tío! Vale, vale Va bajándole la vida, ¿eh? Poco a poco Le va bajando ¡Oh! ¡Oh! ¡No, tío! ¡Hala! La ha mandado La quinta, verga ¿Por qué le hago Tan poquito daño? No me digas Que se me ha roto La ballesta Vale, no Uy, casi me da, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué salto! ¡Pega! ¿Vale? ¡Vámonos, vete! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Foco a poco! ¡No, tío! ¡Uf! ¡Vamos, recarga! ¿Dónde vas? ¡Joder! ¡Lobete! ¡Ayuda! ¡Recarga, hombre! Vamos a dejar al lobo Que le pegue una hostia o dos Bueno Vuelve, vuelve, vuelve No vaya a ser que la matemos Sin querer Si, total, me está disparando A mí No está Al lobo Pasaba de él Es como si no existiera ¡Uepa! ¡Uy! Le voy a dar A ver ¡No! ¡5%! ¡Wow! A ver, ¿dónde vas? 15-16 ¡Venga, captúrala ¡Joder! ¡Quédate! ¡No! ¡Wai, falla! ¡Venga, quédate ahí dentro! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Bien, mía! ¡Quimpaka! Obligan a los Melpaka a servirles Y se los apuestan Cada vez que dos Quimpakas luchan entre ellas El que queda sin sirvientes Pierde ¡Joder! Hay explotación Hasta entre ellos Me cago la puta Bueno Ni tan mal, ¿no? Otro boss más Bueno, mini boss ¡Oh! Espera Voy a ver si pillo Algún jabalí de estos Ya que estamos Si los pillo Y voy haciendo cadena Pues fíjate, ¿sabes? ¡The fucking conios! ¡Hala! Pillao Muy bien Y se está haciendo Hasta de noche y todo Vamos a ir un momento Aquí al poblado Que voy a pillar Algunas flechillas ¡Oye! ¡Qué bien se ha dado La esta! La primera, ¿eh? Vaya Lo he matado Lo he matado Pero os confesaré una cosa En el mundo cooperativo Que estamos jugando Con Héctor Con Arcano Con Nemesio Intenté a la Melpaka esta A la Quimpaka Yo solo Sacándome seis niveles Y la derroté ¿Por qué? Porque soy puto amo Y ya está No tiene más Quédate Gracias A ver señor Hola Buenas tardes Te voy a comprar flechas Que las vendes baratas Dame Cien flechitas Vale Siempre vende lo mismo Por lo que parece Le puedo vender Cosillas de estas Pero no Que eso me va a servir a mí Por aquí me ha parecido Ver una estatuilla De estas de Lismund ¿No? Mira un huevo A por él A por el hueviño Este Huevo empapado Supongo que saldrá Uno de tipo agua ¿Verdad? Y este es El Pocochu Le pego una paliza Y lo capturo Toma Pocochu Te vienes Par saco Imbécil A ver Luego exploraré por aquí O me voy por aquí arriba No lo sé No lo sé Ya lo veré Ya lo veré Aunque voy chetaíllo Ojo Cofre de los rojos A por él A por él Cofre saco Gizmi Gizmi Moneda de oro Dos esferas pal Y plano de arco anticuado El mismo plano que tengo Me lo vuelve a dar A ver tú Te voy a meter Un ballestazo Y ahora toma Para ir haciendo racha Ala ¿Te vas a quedar? Sí Un crates Lo puedo intentar pillar también Vaya Y le doy crítico Bueno Hola ¿Qué haces atascado Dentro de la piedra Amigo? Espera Si lo pillo Y lo libero Pues encima Ha hecho una buena acción Coño Ah mira Lo he liberado Igual Quédate No se quiere quedar Quédate Por favor Gracias Joder La ha costado Por aquí Veré algo Ojo Espérate Eso lo quiero pillar Ya que estamos Vaya Vaya Mira onda Hay otra Ahí en todo el medio Joder Me desvío del camino Vamos a pillarla Para mejorar Mi ratio De captura A ver A ver A ver Vale Y voy a pillar la otra Ya que está ahí en todo el medio Me voy a pegar una hostia Bueno Sobrevivimos Que es lo importante Al final ¿Qué tenemos por aquí? Ah mira Pues si estoy yendo Para donde yo quería Vale Vale Bien 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 Si señor No se ve nada Tío Tengo a mi colega El zorro No Habrá que pillarlo Le meto un flechazo Al de preso Ah bueno Si no le doy la cabeza Parece que sobrevive Vaya Me sirve Y ahora Píllalo Y las mantas Esas también Hay que hacerse cadena De todos Sparky Le mete un flechazo A Sparky Vaya No llega hasta allí Me cago en su puta madre A ver La mantita Rayas Estas Las matas De una Le de donde le de Ah no A esa no Toma Quédate Hombre Quédate Únete Únete A mi Ahí Me gusta Tia Funt No se cuantos De estos tendré Voy a Voy a pillar uno A ver Ah No Tenía Venga va Pues píllate A los dos Voy a escalar El El hueso este Se ha escapado Que no hombre Que no Que no Que no hombre Un flechazo Para la manta Y lanzamos Bolita Au No hombre No Ah Con que esas Tenemos Pero tío Pero por qué Espera ven Espera ven Coño Déjate atrapar Hostia Ala Ahí poco a poco Vamos subiendo Las capturas Mira donde hay un pingüino Ha entro al medio Si le pego un flechazo A esta La mataré No Vamos a darle otro Y ahora Le hago así Oh Qué mal Ahí Subes No subes ¿Dónde hay una bola Ahí arriba? Ahí Bien Voy a subirme a esto A ver si va a haber una bolita Aquí arriba O algo Pazo hueso Qué bicho sería este Tío Ojo Hay un cofre aquí Me cago en su puta madre Pues venga A por él Monedas de oro Y pan Me sirve No hay una bola En alguno de los huesos Qué raro Qué sospechoso Tío Es que no le doy Desde aquí No llega muy lejos La esta A ver Hacia dónde estaba yendo yo Vale Para abajo Allá Pero yo creo que ya Poca cosa va a haber Eh Poca cosa Yo creo que poquita cosa va a haber Los zorretes sí que los tenía todos Hemos dicho No sé yo Si este es el camino Que quería ir Para explorar Yo creo que no Eh Ven aquí Hay furtivos ahí Pero por qué Ahora voy para allá Tirito Van 2 Y lo mato Y lo mato Porque soy imbécil Tenía que haber probado Lanzarle una bolita Pero bueno A ver los furtivos Estos Que han salido de ahí Han salido de por ahí Eso me cabrea ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Por qué se va al mar? ¡Míralo! ¿Qué hace? Toma 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 Disparo Ala Lo único malo Que si lo mato ahí Pierdo los objetos Que me deja ¿No? ¡Hostias! Ahí hay Mátalo Mátalo Acaba con él Acaba con él Jabalí Yo estoy contigo ¿Eh? Han venido de por aquí Pero ¿Y dónde están? O sea ¿Qué están vigilando? No lo sé Espera Te ayudo Ala De nada Vaya A ver la cabra Saraman Biche Vamos haciendo cadena Poco a poco ¿Vale? ¡Aaah! ¡Que duele! Y se escapa La madre que la parió No sé dónde habrán salido esos La verdad No tengo ni puta idea Igual de ahí arriba Puede ser Vamos por aquí mismo Huevito de hierba Yo sé que me fumaba Una buena hierba Perdón Perdón Ahí en la puntita Estoy viendo algo A ver Huevo rugoso Por mí Gracias Toma Toma Ahí Y ahora Le hago así De rebote Chaval De rebote Ah Que te pones chulo No hombre No Espera tú Que te quiero pillar Imbécil Y a ti también Hay que ir subiendo de level Que no se diga A ver Sale aquí como una lengua De 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 césped Pero que huevos A ver Esta lengua Habrá algo aquí Vamos a echar un vistazo Y allá arriba Veo un huevo Allá a lo lejos Mira mi huevo ¿Sabes? Mira todos los Vixis He visto un montón De Vixis Ahí Voy a recorrerme la lengua Esta de césped A ver Vixi Ya que estás aquí Tan solo Anda mira Hay un cofre ahí ¿Ves? Como ha merecido la pierna Ya que estás aquí Tan solo Ven hombre Ven Ven conmigo Moneda de oro Flechas Y una mega esfera Bueno Pues para mí No hay nada más Ah mira un huevo Ahora lo pillo No hay nada más No Pero oye Ni tan mal Ni tan mal Por cierto Los cofres Vuelven a spawnear Respaunean O sea Podría irme ahora Si quiero A A la zona del inicio Aquí Y volvería a ver cofres O debería volver a verlos Por cierto A ver Technology Tengo 25 puntos La cuestión es ¿En qué los gastamos? Ojo 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 Todo lo que tengo aquí A ver Vamos a pillar El criadero Que yo creo que va a ser Important La gigasfera Por supuesto Que me pide Vale El mosquete Primer arma de fuego Y la porra paralizante Que yo creo que será mejor Que el bate Supongo No me hagáis mucho caso 15 puntos Puedo pillar Linterna de cintura Hostias Son Tengo 3 puntos Voy a pillar la linterna Que parece importante Y ya A la próxima Pues igual Esta No sé Ya veré Y con puntos Normales Puedo pillar El sillín De la quimpaca Por si nos da por hacerlo Para probarlo La caja de herramientas Grande Que el trabajo manual De los pals Aumenta Si se coloca en la base Refrigerador rústico Algo servirá O sea Lo pongo al lado De la nevera ¿No? Por ejemplo Puede estar bien Resistencia al frío Collar de floppy Ah Para que te acompañe Como el de iDream Vale, vale Puesto de vigilancia Te permitirá dirigir Como trabajan los pals De la base Ten cuidado Y no les exijas demasiado Venga va Pues vamos a pillarlo ¿Qué más? Sillín de chillet Lo podría pillar También En verdad Guantes de kilamari Si los llevas encima Y tienes a kilamar En el grupo Se convertirá en un planeador Ah Guantes de yolteo Al activar la técnica De compañero Lanza a yolteo Como si de una granada eléctrica Se tratase ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Sillín de rusoar Es que son un montón De historias, macho Pero un montón, eh Va a pillar la antorcha De pared Por si me da por iluminar El sillín de chillet Molaría Esto no sé Qué utilidad tendrá La verdad Si es que tendrá alguna Que no sé Cemento Puede elaborarse Una mesa de trabajo Pero es para construcciones Muy bien Voy a poder hacer El mosquete, tío Y la porra esta Habrá que hacerlo, sí Punición tosca Venga, píllala Pólvora Por si hace falta Que me pide Carbón vegetal Y azufre Y azufre Mira para que se la azufre Y no tengo más Que para pillar Un punto Voy a pillar el cemento ¡Hala! Todo gastado Vaya tela Y puedo mejorar Los parámetros Tengo tres puntos Vamos a mejorar Al ataque La carga Y la salud ¡Hala! Bien Se me va a poner mala Toda la comida, tío ¿No? Y si yo la tiro al suelo Y la vuelvo a coger Se... ¡Ah! Con que se recupera ¿Eh? Los truquitos Del trabuquito ¡Claro! ¡Claro! Y esto también Luego haremos platos Y lo guardaremos Todo en la... En la nevera Y ya, ¿no? Y parece que sí ¡Hala! Vámonos ¿Eh? ¿Por qué hay unas exclamaciones? Dilehole Joltog Crist ¡No! ¡Lo van a matar! ¡No! ¡Que si no lo tengo! Lo han matado ¡Hala! Y lo han mandado a tomar por culo ¡Qué huevos! Me he caído Joltog Crist ¿Me aparecerá registrado Por haber leído el nombre? A ver ¡Ah, sí! ¡Míralo! De color azul Me cago en su puta madre ¿Pero por qué lo han matado, tío? ¡No, no, 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 no! ¡Vuelve, vuelve! ¡Que me he equivocado! ¡Míralo los cabrones! No tenían otra cosa Que hacer, oye Más que tocar las pelotas ¡No! Hemos dicho que no ¡Vuelve! Quédate, por favor A este no lo voy a pillar Le meto un... Así A ver ¿Qué vas a hacer? Vaya Ven aquí Quédate en el este En la esfera Por favor No te quedas Vaya Quédate, por favor Vaya Joder Ah, que viene otro Bueno, por lo menos se ha quedado Es atado lío, eh Y ahora le tengo que pegar palizas Y no lo mato Quédate Quédate ahí Vaya Manera de tocarme los huevos Quédate ahí ¡Hostia! Bien Joder Hola Quédate capturado No No se queda No Ala Esta vez sí Se han cargado a un... ¡Aaah! Erizo de hielo Me cago en su puta madre ¿Qué hago? ¿Cruzo el puentardo? ¡Anda, mira! Dame Ahí hay mineral de metal Que voy a aprovechar Ya que estoy aquí Y lo voy a pillar Y así de paso Pues miramos si hay algo por aquí Por los alrededores Bueno, lo voy a pillar Voy a pillar para lo que me dé Que no sepa cuánto va a ser Voy a sacar esto Por lo que pueda ocurrir De menudo puente Con defensas y todo Sospechoso, eh Cuanto menos Habrá cabrones al otro lado O igual, no, no lo sé No tengo ni fucking idea Del fucking coño No, no hay cabrones, eh Qué raro ¡Otro! ¡Anda! A ver Espera, no lo mates ¿Me va a pegar un rayo? Espera tú ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Quédate, anda! Vente conmigo Bien Se viene conmigo Monos También tendría que pillar Pero me quedan ocho bolitas, eh No te creas que me quedan demasiadas Mira Otra estatuilla de estas A por ella El ratio de captura Es que hay que mejorarlo Mira, allí veo una estatua De teletransporte Aquella luz naranja Yo creo que es una estatua De TP A ver Si yo miro para allá Ah, pues A ver Por aquí más o menos Tiene que estar El trocito ese Que tengo sin descubrir Por ahí tiene que estar ¿Esto qué es? Ah, una melpaca De momento No me voy a meter contigo Para que te quejes Míralo, bocabrón A ver Le pegamos Mierda Tremendo flechazo Ahí Uno más ¿Y tengo que ir yo A acercarme O baja él? No sé si va a bajar Si hago así ¡Uy! No, hombre, no No No, hombre, no Vaya Qué manera de gastar bolas Tío Quédate Bien Dos más Mira, he subido otro level Soy level 23 ¿Eh? Cuidado que soy destructor Parto la madre A todo el que se ponga Un poco tonto Mira este Quédate, anda Quédate Quédate Hombre, no Vaya Vale Se quedó Si lo capturo Plus Vaya Le tiro una de estas No debería Pero venga, va Ya que estamos Como se notan Las bolas ¿Eh? Cuando usas una Cuando usas otra ¡Hala! Tengo Me han dado Mil de experiencia Cuidado, ¿eh? Mil de experiencia Tío No tiene pinta De que haya Tepes por aquí ¿Eh? No me he matado ¡Uy! Casi, ¿eh? Espera, espera, espera Espera, espera Se quedó ¡Hala! Lore A verlo, vete Te voy a tener que matar Amigo No, ayúdame tú Anda Haz algo Trabaja Que yo estoy por aquí Observando el panorama Como me digas Que el lobo te mata Es que es para matarte ¿Eh? Dale, dale un golpe de gracia ¡Hala! Vuelve, vuelve ¡Coño! ¿Y estos? ¡Au! ¿Pero qué? ¡Ah! Lo siento, amigo Te quería atrapar Pero Si me atacas Hola, Manny Manfred Manfred, pero versión gigante Muérete, hombre Quiero un TP En cuanto encuentro un TP Me vuelvo a base Mira este Ah, que tiene ¿What? Incinerran Le podré pillar Vaya Hostia, hostia, hostia Se lo podré quitar Al Al Incinerran Este Vamos a probar Sí, sé que se lo puedo quitar ¿Sí? ¡Hala, mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué ha pasado? Cazador nocturno Que se va a su territorio A todas sus presas No es difícil imaginarse El destino Que les depara Los pal que captura ¡Coño, Juancho! ¿Qué tal? ¿Puedes parar? Por favor Juancho lo ha sacado Este otro Te vas a quedar sin dueño Me das una pal Para intentar capturar a Juancho Ven, Juancho, ven Quédate, por favor Quédate ¡No, cabrón! ¡Venga! Está bien No debería Pero venga Joder ¡Hala! Liz Punk ¡Ojo! ¿Y ese árbol? Espíritu de pal pequeño Anda, 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 anda Fruta Técnica de tierra Tornado de arena Técnica de dragón Drago cañón Fruta técnica de fuego Flecha fulgurante ¡Anda! O sea Te encuentras árboles Que te dan MTs Aquí son frutas Bueno Voy a coger el hueviño Este que está aquí En toda la punta ¡Ay, la puntita! Huevo empapado ¿Ves? Y supero el límite De peso ¡Mira el árbol aquel! ¡Pero qué huevos! ¿Puedo correr? No puedo correr ¿Qué tiro? ¿Tiramos 4 de madera? Me sirve Vámonos Vámonos ¿Eso qué es? ¿Es un Una base de los cabrones estos? Parece, ¿no? Sí Tiene toda la pinta De hecho, mira dónde está la jaula Ahí en todo el medio ¿Qué hago? Voy y me los cargo Ya me piro ¿Asegurado, garantizado? ¿O qué? Ahí hay un TP ¿No? ¿Es un TP? Sí Lo único que igual pilla demasiado lejos De la zona a la que ¿Sabes? Se están pegando con Daedrin ¡Buah! La han reventado, tío Yo los voy a reventar a ellos también ¿Qué se creen? ¡Mira este durmiendo! Toma, por imbécil Los ayudo Una cosa es que explote a los bichos Y otra que prefiera que ganen estos flipados Venga, Daedrin Es tuyo Joder Artillería de los ful... Ah, no, artillero Artillería Alas, mátalo Te lo dejo para ti Se ha quedado muerto durmiendo ¿O es que está...? ¡Hala! A mí no me ataques, eh Ah, pues sí Me va a atacar Bueno ¡Anda! Este no lo tengo Liberar pal Pues venga ¿Te vienes conmigo, amigo? ¡Claro que sí, hombre! ¡Hala! ¡Tira! Plan Beye Cuando eso ocurre Su cuerpo absorbe Ah, no Pal que llora lágrimas de magma Cuando ocurre absorbe De nuevo el magma derramado Y el calor de su cuerpo aumenta Cuantas más lágrimas No me ha dado tiempo a leer más Y me ha dado mil de puntos Por registro, eh Vale, 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 vale Ha sido excursión productiva, eh Bueno, está haciendo Que todavía no hemos terminado Hostias, hay dos No sé si los que tengo Son macho, hembra Si tengo de todo No lo sé Alas, vente conmigo Y porque no tengo otra bol Si no intentaba capturar a este también Se van a venir cositas al canal, eh Se van a venir cositas ¡Mierda! ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? Rápido, rápido ¿Qué tiro? ¿Tengo piedra? ¿No tengo piedra? ¿Tiramos esto? ¿Los siete de estos? Ah, los tira todos Pues nada, ahí se quedan Vamos, vámonos, vámonos Busquemos el TPA Y un cofre, Dios mío Si es que no paro No paro, tío Pan, megaesfera y monedas de oro Técnica de fuego, disparo candente Anda, una fruta de esas Vale, vale Otro cofre, Dios mío Y una bolita ahí Hueviño No puedo correr Mira, una megaesfera Aquí de gratis Pues dámela Valle del bosque de bambú ¡Uy! Wallipop No, 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 no No he visto nada No he visto nada Mira, otra estatuilla Esa sí la voy a coger Hala Give it to me Es tentador capturar uno de esos Pero de momento no Por fin he encontrado el TPA, tío Joder ¡Hala! Vámonos pa' base Que ya me he ido de madre, eh Let's go Y vamos a hacer platos Y demás ¡Gracias! 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 Gracias.